qué tal cómo están mis amigos y hermanos aquí en este programa de aprendizaje bueno en esta ocasión les voy a dar algunos algunos ensayos o perdón algunos ejercicios un ejemplo si nos nos sentamos en frente de nuestro teclado nuestro piano con las piernas unidas así bien relajante en medio de nuestro teclado entonces aquí supongamos qué que estamos enfrente de nuestro teclado entonces los dedos muy importante de en soldar en soltar los dedos que se hacen blanditas entonces se cuenta como esta cosa un ejemplo tenemos algo aquí abajo de nuestra en la mano un ejemplo tenemos con un ping pong una pelota un ejemplo entonces así debe de ser la mano entonces así número uno debe ser la mano así número dos cuando ponemos los dedos en el teclado en las teclas no debemos alzar sino que así no más hay un ejercicio así desde cinco dedos así ah ah bueno tratamos la manera de no alzar los dedos encima de las teclas porque si no se con tiempo se acostumbre y después se confunde al buscar al caer si no quedamos así número tres debemos que estar debemos estar aquí en en la en el medio del en donde están las notas principales por ejemplo si tu teclado tiene ocho octavas o siete octavos por ejemplo donde quedan dos negras de esto un ejemplo dónde depende cuántas octavas tienes mi caso mi teclado tiene como siete octavas entonces en este aspecto de qué nosotros tenemos que comenzar por ejemplo do aquí Do, Do, Re, Mi, Si, La, Sol y Si Ok, tenemos que aprender esas teclas Por ejemplo, empezamos aquí Do, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Entonces son muy importantes estas teclas Y ahora no lo voy a enseñar en las letras En pentagrama ni en letras, pero en otra ocasión Pero estos son los acordes muy importantes O sea, los ensayos, o sea, los ejercicios Entonces comenzamos aquí Hacemos los dedos aquí con la mano derecha Porque como somos nuevos Entonces vamos a hacer los dedos así La mano, ok No lo pongan duro Sino que trata de manera de que todo se maneja Se mueven fácilmente Entonces podemos hacer ahí este ejercicio 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5, 4, 3, 2, 1 Entonces hacemos varias maneras 1, 2, 3, 4, 5 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5 5, 4, 3, 1 Perdón 5, 4, 3, 2, 1 Entonces ya cuando ya este agarra Agarra cuando uno este se acostumbra Entonces comenzamos con la mano izquierda Igual Pero aquí tenemos que ir atrás Por ejemplo aquí Como pudieron ver Es aquí do para allá Y do para acá Pero no podemos hacer el revés Sino que do para acá 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5, 5 1, 2, 3, 4, 5 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5 5, 4, 3, 2, 1 Entonces ahora vamos a comenzar En En Las dos manos 1, 1, 2, 3, 4, 5 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5 5, 4 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5 5, 4, 3, 2, 1 Entonces como pueden ver Si esto se mueve para acá Entonces ya está listo para moverse Por ejemplo Ok Es muy importante este ejercicio Porque son 5 teclas 1, 2, 3, 4, 5 Solamente Do, Re, Mi, Fa, Sol Do, Re, Mi, Fa, Sol Entonces aquí vamos al revés Por ejemplo Do, Si, La, Sol, Fa Ok Do, Si, La, Sol, Fa Cuando comenzamos así 1, 2, 3, 4, 5 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5 5, 4, 3, 2, 1 Bueno Espero les guste este Este ejercicio Es muy importante Vamos a ver Ya cuando agarra así La forma Con el tiempo Se hace acostumbre Se ablanda El dedo O sea Los dedos Perdón Bueno Ustedes saben Que cada Cada pianista Siempre tiene su truco Siempre tiene su De como tocar Entonces Siempre cada Cada músico El piano Siempre tiene Pero este Este es para principiantes Por favor Ponga atenciones Para principiantes Para los que van empezando Para que los dedos Se acostumbren 1, 2, 3, 4, 5 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5 Entonces Así Nos quedamos Disculpen Aquí la transición Del audio Pero bueno Espero que sea útil Este 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 video Este Les voy a enseñar Las notas aquí Do, re, mi, fa, sol, la, si Do, re, mi, fa, sol, la, si Entonces Podemos ver A veces No se confunden aquí Por ejemplo Aquí Dos negras Tres negras Dos negras Tres negras Dos negras Tres negras Dos negras Y tres negras Etcétera Entonces Al momento Viéndolo aquí Nos confundimos Pero no En este caso Solamente podemos sacar Todas las notas Do, así Ya tenemos Ya tenemos Todas las notas Aquí Do, re, mi, fa, sol, la, si Ajá Do, re, mi, fa, sol, la, si Do, re, mi, fa, do Do, re, mi, fa, sol, la, si Entonces En este En este cuadro Podemos sacar Cuántas notas En total Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Notas Entonces Vamos a seguir trabajando En este En este video O aprendiendo Estas Estas notas Bueno Muchísimas gracias Espero que haya gustado Este video Chao Chau 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 Chau